Hola amigos de YouTube, aquí les habla Piggyboy con un nuevo video de este mundo animal en Minecraft. Aquí nos acompaña nuestro amigo Rusbit888. Espero que les guste, que se suscriban. Bueno, vamos a empezar. Sí, como pueden ver estoy muy muy feliz porque otra vez puedo venir en el canal de mi amigo Piggyboy. Y qué mala suerte que se nos pone a llover cabal cuando vamos a comentar el episodio. Pero igual así amigos lo hacemos. Aquí vamos a seguir construyendo la casa como les prometí en el episodio anterior. En el episodio anterior estuvimos construyendo nuestra casa. Espero que nos gusten nuestra casa y que se suscriban por favor con todo el apoyo. Que por favor que nos digan en los comentarios si lo que podemos hacer mejor o algo para mejorar. Así que ojalá que y les vamos a traer siempre en videos los viernes, sábado y domingo si podemos. Y ahí vamos a ver si podemos hacer eso y ojalá que nos vaya bien en todo lo que hagamos y cómo va por allá amigo. Bien, estoy consiguiendo esta piedra para lo que yo te había dicho de decorar la casa. Como le estás siguiendo de tierra, cubrir la capa y hacerla. Eso a mí, cómo me le diste la mente, eso pensaba hacer yo. Lo dije en el episodio pasado. Ah, ok. Bueno, ahora tengo 27. Ah, esto lo hice mal. Tengo 27. Bueno, vamos a tener que deliciar esto porque quiero hacerlo lo más posible bonito y esto iba adelante. No calculeo dónde era la casa de adelante en la puerta. Perdonenme amigos. Ok. Ok, ahí, ahí. Ya voy a tener esta parte y vamos a formar acá. Bueno, no tengo ni idea. Aquí, aquí. Wow. Caí en este hoyo. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos, vamos. Perfecto. Bueno. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Ok, ok, ok. Vamos a hacer esto. Bueno, chicos. Está quedando muy bonita la casa. Para mí sí está quedando muy bonita. Tengo que salir a conseguir más. Ahorita voy a seguir. Perfecto. A seguir. Perfecto. Voy a ir allá atrás de la casa para hacer esto. Aquí atrás. Voy a empezar a quitar todo esto. Perfecto. Ok. 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 Ah, sí. Otra cosa que les iba a decir es que hoy queremos conseguir los materiales para la cama de mi amigo. Para que duerma. O duermamos. Durmamos. Aunque creo que no va a ser posible porque nos estamos pasando toda la noche. Me maté. Wow. Me caí de alto de la casa. Ok. No importa. Ahorita. 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 Otra cosa era que nos disculparan por el episodio pasado que se oyeron muchos ruidos extraños. Pero no hay unos. Ok. Solo eso. Algo más. Algo más, Bruce. No. Solo sé que me maté, me maté y me maté por tronco, por tronco y por tronco porque no me di cuenta. ¿Y qué? Apareciste muy lejos. Ya encontré la casa. Estoy aquí. Talando aquí. Rompiendo hierro. Calabando pico. Bueno, 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 bueno. Bueno, vamos a... Sí, cerdo. Como dije que iba a conseguir más comida porque en el episodio anterior te comiste toda la comida. Cerdo. Ok. Vamos a... Se escapa el cerdo. Se escapa el cerdo. Tengo más tierra para la casa. Wow, tienes las chulitas. ¿Las tienes, va? Simón. Ok. Voy a seguir decorando la casa. Se había dicho. El otro episodio pudiera ser de aventura. Ok. Ya que construimos dos episodios de casa, pudiéramos ser una aventura de cuevas, de todo eso, y de matar todo, ir a la noche a luchar y eso. Sí, podríamos hacerlo. Dime si en tu canal o en mi canal y lo hacemos. En tu canal, pudiéramos hacer tres de tu canal y tres en el mío. Ok. ¿Qué te parece? Ok. Y otra cosa que les iba a comentar también era que ya se acerca próximamente GTA 5, que vamos a estar subiendo a mi canal un episodio y otro al de mi amigo. Exacto. Y cuando lo tengamos, vamos a empezar a subir. Por ahora no lo hemos terminado de organizar, pero cuando ya lo tengamos organizado, pues lo vamos a hacer. Exacto. Bueno, ni más que hablar, comenzamos con la casa y seguimos. Mira cómo está, mira cómo está quedando, porque para mí que está quedando muy bonita por debajo. Ya la voy cubriendo toda de piedra. Muy bonita aquí, aunque no estoy viendo, pero me gusta. Ok, vamos a subir. Tengo que agarrar un poco. Uno más, uno más, ojalá que me alcance para uno más. Exacto, exacto. Exacto. Uno más, exacto. Eso, perfecto. Sí, ok. Hay madera, sí hay madera, hay madera. Perfecto, perfecto. No, no se va a necesitar. Solo creo que... Perfecto. Crafty ahora... No, sí, se necesita otro palo. Ok, bueno, voy a tener que ir por madera. Oh, vaca, 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 vaca. Perfecto, perfecto. Esto nos puede dar comida, vamos a ir por la vaca. Vamos, muy bien. ¿Qué te parece? Está quedando bien en este episodio, ¿no crees? Sí. Bueno, aquí ya maté a esta vaca, no me dio nada. ¿Por qué, vaca? ¿Por qué me has traicionado? Ok. Wow, una cueva. O esa es tu mina. ¿Cuál? Esta. Ven a ver. No. Ok. Sí. Ahora vamos a... Un bot. No comí, por favor. 10 de noche. Entonces creo que sí es un bot. Ok, 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 ok. Vamos a agarrarlo. No lo agarramos. No lo agarramos. No lo agarramos. Aquí está. Ya lo tendríamos que ver agarrar. ¿En serio no lo vamos a agarrar? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Lo vamos a agarrar. Dos. Ok, ahora ya. Ya lo agarramos. Voy a ir a la casa. Yo creo que ya me perdí. No, acá está. ¿Y cerca? No. Sí, entonces. Vamos a entrar a la casa a craftear el pico. Muy bien, amigo. Vamos muy bien. Fua, chobal. Tonto. Hemos... No hemos perdido nada de tiempo. Siempre, siempre vamos avanzando, avanzando. Nada de perder el tiempo. Es espectacular. Sí. Bueno, ahora entonces ya voy a hacer mi pico, creo. Sí, acá está el pico. Dale, son a mí, porfa. Ok. De hierro, ¿verdad? Alcanzas. De hierro se lo voy a hacer. Ok. Solo necesito hacer una cosa más. Uno, dos y tres. Y lo recogemos. Sí, se van por el río, por los que... Un grío anda ahí molestando. Ok. Acá está el tuyo. Ya te lo tengo. Ya está hecho. Ok. Ah, de paso voy a hacer un letrero para identificar nuestra casa. Ok. Voy a poner acá. Bien. Casa temporal. Bien, bien, bien. Bien, bien. Casa temporal, ¿verdad? Sí. Acá. Casa. Ok. Ok. Tiempo. 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 Listo. Casa temporal. Ahora voy a seguir quitando piedras. Lo que estoy metiendo. Está perfecto. bien ok ok, ok, ok vamos a hacerlo, vamos a hacerlo perfecto, perfecto ahora ya perfecto, perfecto perfecto perfecto, perfecto, perfecto perfecto, perfecto ok, porque dices muchas veces esa palabra porque me está quedando espectacular nuestra casa nuestra casa mejor dicho si, ok aquí estoy recolectando estoy nervioso porque no sé si se va a venir un zombie a matarme por acá atrás y yo estoy atento acá vamos a ver lo que se puede hacer la casa está quedando es la clave que linda si, tiene razón estoy inspirado estoy bien inspirado igual, igual ok voy a seguir quitando acá esto ok, 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 ok perfecto 141 exacto bien ok ok acá es donde se dan falta también creo que voy a tener que seguir haciendo más antorchas porque veo que no se ha iluminado bien la casa no sé si ya lo notaste si, 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 si está bien iluminada y entonces creo que voy a tener que ir a hacerlo va, va, va ojalá que es araña voy a ir a la riata en la araña ok ya viene se está cargando ok, ok no me dio hilo y era lo que quería pero bueno hay que ser pacientes ok hemos venido muchas cosas antorchas en la cara de enemigo ¿ya te diste cuenta? si ok voy no tengo madera ¿tienes madera? no a menos a que gaste esta ok y haga lo que iba a hacer ¿qué era? ¿qué era? iba a hacer palos creo así para antorchas ok y va a agarrar el carbón que está justo acá y hacer antorchas si ajá todo tu y ocho y antorchas y así va a quedar va a ir quedando poco a poco va a ir quedando acá ok ok y acá y ¿qué? ¿dónde más? así acá no acá no acá no se me esconditó me he dado cuenta me he dado cuenta te doy tiempo te doy tiempo no 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 aparece amigo en serio ok voy a cortar el vídeo amigos para resolver este problema así que nos vemos en un segundo bueno ya estamos de vuelta solo fue un pequeño problema perdónenme amigos es que a veces aquí la conexión de wifi está algo no tan buena pero ok te das cuenta que hay un hoyo aquí en la pared para que bajes verdad ok voy a seguir iluminando todo creo que ya se ve más iluminada si por acá voy a poner otra solo para que se ilumine bien bueno voy a guardar las cosas que no sean para ahorita ok esto no esto no y y otra cosa esto 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 que me he gastado tu pico ah ok ok esto y acá está tu pico te lo dejo en el cofre ok esto y eso son las cosas más importantes bueno vamos a ver acá vamos muy bien si tienes razón vamos muy muy bien vamos a poner esto por acá ok ponle tu paspas vamos hiciste gradas si ok es más trabajo bueno la cosa es que vamos a seguir decorando esto ok espero que les esté gustando fuck fuck you 1 2 3 Gracias.